La risita, pero... Ay, pero qué chido, era el cuero más cuero de todos los hombres. Tú eres un taco de ojo para cualquiera. Qué sorpresa, Serpita. ¿Y qué haces tú aquí en Manovisón Producciones así disfrazada? Bueno, lo que pasa es que aquí van a grabar un nuevo programa infantil. Y están buscando a la animadora. Y como a mí me encantan los squintlets, y aparte de eso quiero ser famosa, pues entonces me vine al casting. Bueno, pues te deseo mucha suerte. Gracias, pero... ¿Y tú qué haces aquí, mi Rod, de Platino? Yo, bueno, hace unos días presenté un casting para una telenovela, y hoy me van a dar respuestas. ¡Seguro a los que te eligen! Pero eso sí, ¿eh? Si te haces famoso, me llevas del brazo por la alfombra roja cuando vayas a recibir tu primer premio internacional. Pero para Él todavía falta mucho tiempo. Bueno, pues quién sabe, ¿eh? Yo ya te veo con tu premio en la mano. Y todos los fotógrafos... ¡Fotos! ¡Fotos y fotos! Vamos a ver. Ay, ¿sabes qué? Yo ya te veo convertido en una mega ultra plus estrella de Hollywood. Espectacularmente espectacular. Vaya, vaya, vaya. Qué sorpresa. Mi rival Larry. Y justamente yo acompañado de su mujercita. Ay, ¿sabes qué?